Segundo gol de Brasil, Vinicio Junior. Brasil 2, Chile 0. Bueno, gracias. Segundo gol del conjunto brasileño. Brasil está ganando 2 a 0 y con este resultado ya los chilenos tienen que hacer 3 goles. Acá lo que se precisa es que venga el gol del conjunto uruguayo. Y puede venir a través de las jugadas que ha generado Peristri el más peligroso en la ofensiva. Es el momento ahora, córner que va a tomar de rascaeta América y Colombia. Viene el córner al primer palo. Resta la media, la corre, buscar Valverde. La bajó Valverde. Bañobra Valverde. Valverde le colocó la pelota a Ventancur. A celo. Se adelanta Ventancur. Entró. Bañobró. Tocó. Vino centro. Vino centro. Pegó en el palo. Gol. Gol. Uruguayo. La rascaeta. Le pegó como con un fierro. La clavó contra el ángulo. Le dije, le dije, le dije recién que era el momento de hacer el gol uruguayo. Aparecían los goles de Brasil en el Maracaná. Y aparecen los goles de un amigo del Maracaná acá en el Uruguay. Se llama Giorgian de rascaeta. Hace goles como loco el Maracaná. Y en el momento que se anuncia el segundo gol de Brasil allá, de rascaeta acomoda a la zurda y empavona a los peruanos. A los 40 minutos, Uruguay 1. Perú 0. De rascaeta. Autor de un golazo. La jugada clara la había tenido el equipo de Perú, pero el gol lo tuvo Uruguay para enardecer a un centenario repleto en la algarabía, en la alegría y en los pies. De rascaeta bien por Ventancur, que recupera la mitad de la cancha. Duda, titubea, piensa. Abre para Darwin Núñez, que la cruza. Y en una segunda pelota revienta la red. Gol de Uruguay. Golazo de rascaeta. 1 a 0 arriba la celeste. Cuando todos nos ilusionábamos con el centro por arriba, el cabellazo, lo que todos esperábamos, nunca llegó, fue corto. El rebote, vino otro centro, el remate en el palo y en el rebote estaba él. Atento, el número 10 de rascaeta para poner Uruguay 1 arriba. El instante sublime del gol de rascaeta y López Moroy. Bueno, la pelota la van sacando. Ojalá que no pase nada, si no el Barça hubiera llamado. Ya hubiera llamado, ya se renueve el juego. Acá sale a cortar la pelota Uruguay por izquierda, pero afuera de la cancha por Olímpica. Outball correspondiente al conjunto peruano. Falta un minuto y medio, lo descuento. Los amigos, cada cliente, un amigo. Los amigos te esperan con todo lo que necesitas. Bueno, la pelota está afuera del campo. Otro outball correspondiente a los peruanos. Va sacando la pelota al víncula. Al víncula colocó hacia atrás. Marcó Cavani. Restó violentamente Cavani. Picó Maxi Gómez. Corrió Gómez. Corrió el zaguero. Alcanzó para Galece. Va a devolver la pelota al guardameta peruano. Con pierna zurda le pega violentamente. Se para la gente de la tribuna. Esperando que llegue el momento final. Va sacando Uruguay. La pide Cavani. Ataca Uruguay. La lleva Torreira. Le dio Cavani. Cavani no está bien, eh. Cavani no está en el mejor estado físico. Outball correspondiente al conjunto peruano. Chorizo, parrillero, centenario, ahumado, gourmete, puro de cerdo, extra centenario. Es extra calidad. Para mí se termina el partido. Va a sacar la pelota Galece. Galece colocó la pelota por bajo. Falta medio minuto. Pelotazo largo. Paró Torreira. Quitó Torreira. Torreira le alcanzó la pelota para Valverde. Valverde para Suárez. Suárez colocó la pelota para Valverde y para Torreira. Corrió Torreira. Restaron la pelota media. La paró Valverde. La sacó Trauco. Tiene que terminar. Pelota larga de nuevo. Saltará Jiménez. Devuelve la pelota Jiménez para Cavani. Allí la pelota rebotó. Va a terminar el partido. Último ataque del conjunto de Trauco. Lleva a Trauco. Levanta otro centro. Vamos. La dejan pasar afuera. Va a terminar. Va a ganar Uruguay. Ponerle la música. Ponerle la música que se va a terminar el partido. Se acalambró Bentancur. Sacarán la pelota y se va a terminar el partido. Uruguay va a estar en el campeonato del mundo. Se acalambró Bentancur. Levantate que termina para que el árbitro nos dé un solo segundo de descuento. Estamos. Pasó la hora. 50 minutos de juego. Lo levantaron a Bentancur. Va a sacar la pelota. Roche va a sacar Godín. Se para la gente en la tribuna. Uruguay que no ni no. Estaremos en el campeonato del mundo. Uruguay gana por 1 a 0. Brasil ganó por 4 a 0 frente a los chilenos. Y al grito de Uruguay. Uruguay. Como en las mejores épocas por cuarta vez consecutiva a un campeonato del mundo. Devuelve la pelota a Roche. Le pega violentamente. Pitó. Terminó. Uruguay que no ni no. Uruguay al campeonato del mundo. Uruguay 1. Perú 0. Se arrasca esta el autor del tanto. Vino Alonso y ganó los tres partidos en forma consecutiva. Y Uruguay que le ganó a Paraguay en Asunción por 1 a 0. Que lo goleó a Venezuela acá. Y que ahora acaba de ganarle a Perú. De 3. 9 puntos. Cartón lleno. Uruguay al campeonato del mundo. 60.000 espectadores en el estadio. Y 3 millones y medio de uruguayos que por el mundo entero gritan seguramente. Acá en España, en Francia, en Barcelona. Donde hay uruguayos escuchando el partido que recién me decían que nos estaban escuchando en Barcelona. Señoras y señores oyentes. Uruguay. Uruguay más Uruguay que nunca por cuarta vez en el mundial. Y ojalá que Dios nos dé salud y vitalidad para poder estar en Qatar el 21 de noviembre en la inauguración del campeonato del mundo. Una vez más haciendo historia al equipo uruguayo. Una vez más metiéndose en la Copa del Mundo. Pero sufriendo. Porque parecería que la historia uruguaya en todos los sentidos está repleta de esa hazaña que tiene tanto de gloria como de dolor y de sufrimiento. Por momentos parecía que en este proceso, que en esta última eliminatoria Uruguay se quedaba afuera. Y hoy sin dejar de reconocer la valía, el esfuerzo, la entrega y lo que significó para Uruguay en los últimos años. El maestro Washington Tavares debemos reconocer y enaltecer lo que ha logrado en poco tiempo Diego Alonso. Los jugadores, todos los que pusieron de un modo u otro para que Uruguay de manera hazañosa nuevamente en pocos partidos y con pocos puntos y con rivales duros como los que hubo que enfrentar se metiera en la Copa del Mundo. Hoy contra el equipo de Perú no le sobró nada al equipo uruguayo. Pero 1 a 0 vale lo mismo Uruguay para euforia, para festejo, para ilgarabía de tantos uruguayos. Pero no solamente, los que están acá en el Centenario, los que están en todo el territorio nacional y por qué no también en algún rinconcito del mundo prendido a la emisora Radio Tacuarembó a través de internet. Para todos ellos la alegría y ese grito tan lindo y tan nuestro, ¡Soy Celeste! Las tribunas se paran y la gente grita. Es tremenda la emoción. Por supuesto que esto es lo que quería el pueblo uruguayo, estar en el campeonato del mundo. Uruguay acaba de clasificarse. Uruguay está festejando acá y en toda la República Oriental. Por eso por cuarta vez, y no es poca cosa, por cuarta vez Sudáfrica, Brasil, Rusia y ahora Catar. Uruguay está, Uruguay está a lo grande otra vez y como ha estado y ha sido grandes animadores en los últimos campeonatos del mundo. Por supuesto, ojalá que podamos estar en el grupo, poder pasar y seguir hasta que Dios quiera en Catar a partir del 21 de noviembre. No fue el mejor partido de Uruguay, pero poco importa. Había que ganar y se ganó. Se dio el otro resultado y lo más importante que una vez más, estamos en la Copa del Mundo. Y eso nos llena de alegría. El estadio Centenario se llenó de bote a bote. Cada uruguayo en cada rincón del mundo en este momento está despierto, sin lugar a dudas, sea la hora que sea, para festejar. Porque una vez más nos metimos en el Mundial. Ahora hay que festejar. A no olvidarse agradecerle a Alonso, obviamente, que consiguió los nueve puntos. Y también al cuerpo técnico anterior, que mucho tiene que ver para que Uruguay hoy sea o esté en la pelea. Y nuevamente se meta en una Copa del Mundo. Se apagan las luces del Centenario, se encienden las linternas y comienza la fiesta. Uruguay está en Catar. Bueno, la fiesta se vive al máximo. Con los celulares, con las luces en las cuatro tribunas. Con las luces que se encienden y se apagan en el Estadio Centenario. Vaya el saludo de acá a toda la gente en Tacuarembó, a la gente que integra la cadena. El agradecimiento a Santa Isabel de Paso de los Toros, a Radio Virapitá de San Gregorio, a la voz del pueblo en Ancina, a Tambores FM, a la voz de Caraguatá, a Emisora de la Playa, a Emisora Armonía, por todos lados me imagino. Se festeja en Tambores, se festeja en Curtina, se festeja en San Gregorio, se festeja en Paso de los Toros, se viva en Caraguatá. Se repercute por todos lados, hasta por el pueblito de los 33, en todo Tacuarembó. Vaya el saludo a nuestros queridos amigos allí por El Gamo, que deben de estar festejando, a rabiar. Le mando un beso a Rosa, que debe estar allá en el hotel, escuchando y disfrutando también. Uruguay está en el campeonato del mundo. A Benicio y a Alejo, les mando un fuerte abrazo y que festejen. Venía Franco, los tres nietos varones que tengo, que tienen la gran oportunidad de ver otra vez a Uruguay en el campeonato del mundo. Un festejo a lo grande, increíble. El Estadio Centenario palpita el pasaje de Uruguay al campeonato del mundo. Y se meriza la piel, Daniel, como a todos los uruguayos que están seguramente mirando la televisión. Un Estadio Centenario excepcional, reluciente en las luces artificiales de los celulares, en las luces que son inherentes a la infraestructura del Estadio y en la voz de Francis Andreu, con esta fiesta que estaba preparada, como toda fiesta jugando será, a ver si se gana o no se gana, Uruguay ganó. Y ahora con aquella canción hermosa de Jaime Ross, que hace alusión al negro jefe, a los tambores, al carrabal, al candombe, al boliche. Eso de ser tan uruguayos, tan orientales, por esto, con la selección uruguaya, un signo de identidad nacional que está en lo más alto nuevamente, cuarto mundial consecutivo, celebración más que justificada aquí, en este inmenso sitio histórico del fútbol, el Estadio Centenario.